Bienvenidos a Latino Mini Mart. Latino Mini Mart, el lugar en donde encontrará productos importados directamente desde Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia. Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia. Todo lo que necesita para su hogar lo encuentra en un solo lugar, aquí en Latino Mini Mart. Latino Mini Mart está ubicado en la ciudad de North Hollywood. Visítelos o llámenos al número en pantalla para cualquier consulta y recuerde visitar su página web.